En todo momento utiliza tu mascarilla correctamente. Antes de subirte a un vehículo o al transporte público, asegúrate que sea así. Esta medida reducirá el riesgo de que puedas contagiarte de COVID-19. Recuerda que aunque estés vacunado, debes mantener las medidas de prevención. Yo me cuido. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Gracias por ver el video.